Hola, bienvenidos a tu programa Ciudad y Campo, una nueva emisión. Hoy vamos a hablar de un tema que a todo mundo nos importa porque tiene que ver con el alimento diario, con lo que nos llega a nuestra mesa, lo que tiene que ver con la carne de res, con la producción ganadera y su interrelación. Hoy nos acompañan dos grandes amigos jóvenes que se dedican al mercado de la carne y primero presentamos a Omar Román. Omar, bienvenido a este programa. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muchas gracias a ti y a todo tu amable auditorio. Esperemos tener una plática muy amena y sobre todo de amplio conocimiento para todos ustedes. Un introductor importante de la sociedad de Cuernavaca, líder de ellos, y bueno, ya nos daría sus experiencias. Y también nos acompaña el ingeniero René Quidor, René, un egresado de la UAM, y que está muy metido en el sector ganadero. Gracias, buen día médico, buen día. Gracias, buen día. Buen día a todo su auditorio. Sí, así es, estamos ahí trabajando con el sistema producto carne en el estado de Morelos. También esperamos tener una buena plática de esto. Bueno, miren, ya pasamos las cuestiones protocolarias de la sanidad. Estamos sanos, ¿les parece si nos estamos en tapabocas para que la gente nos pueda ver? De acuerdo. A ver, Omar, platícanos. ¿Quién es Omar? ¿A qué se dedica? ¿Cómo es que llegas a este mercado de la carne? Platícanos, ¿quién es Omar? Ok, bueno, yo soy egresado de la Universidad Antonio Narro, soy médico veterinario. Yo trabajo la carne, pues se puede decir de tradición, por parte de mi padre. Llevamos 50 años en el medio, principalmente lo que es en la zona de Cuernavaca, Jutepec, Xochitlpec, Zapata y Temiscos, lo que es el área metropolitana. Es, digamos, yo lo agarro de forma de generación, es algo en el cual he vivido prácticamente en esto. Me gusta, me apasiona, pero también he visto que hay muchos problemas, muchas carencias dentro de nuestro medio. Que sí me gustaría, conforme aparece el tiempo, mejorar, tener algunas otras opciones, porque no es fácil el mercado de la carne. Hay muchas problemáticas, o más bien muchos problemas, desde los productores, llámese desde las vacas, los vientres, becerros. No solo ellos, sino también lo que es la agricultura, los altos costos, lo difícil que es producir un kilo de carne que llegue desde el campo a la ciudad. Entonces, los altísimos costos es lo que nos ha perjudicado bastante hoy en día en todo el comercio de la carne. No solo también la competencia, sino que es prácticamente que los insumos cada vez son más complicados de, digamos, de tenerlos, ¿no?, de obtenerlos. Entonces, sí, sí se nos ha puesto muy, muy complicada la situación hoy en día. Ingeniero René, platicamos, ¿tienes René? ¿Qué haces? ¿Si haces algo? ¿No haces nada? ¿Cuál es tu labor en el medio agropecuario? Platicanos. Yo soy egresado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, aquí de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, orgullosamente venado. Soy generación 2012-2016. Yo hice mis prácticas profesionales precisamente con el sistema producto bovinos carne en el Estado de Morelos. Y de ahí me jalaron, les gustó mi forma de trabajar. Y mi función principal es ser el asesor técnico del sistema, pero al mismo tiempo soy asesor técnico de 15 ganaderas, asociaciones ganaderas locales del Estado. Prácticamente tengo influencia en todo el Estado, la zona sur poniente, la oriente, aquí la zona metropolitana. Entonces, esa es mi labor. Muy bien. A ver, Omar. Ahora, haznos un diagnóstico del mercado de la carne en Cuernavaca, en Morelos, pero vamos a Cuernavaca. Haznos un diagnóstico. ¿Cómo estamos? El mercado de la carne, tenemos buena calidad de la carne, los ganaderos, si nos abastecen. Platicanos un diagnóstico completo. Ok, de acuerdo. Mira, ahorita sí se nos ha disminuido mucho el volumen de matanza precisamente por la carne que introducen de lo que es el Estado de México, la Ciudad de México principalmente. Entonces, muchos de los introductores nos vemos en la necesidad de buscar, digamos, el producto, las reces en pie en otros estados. Principalmente, pues, es Querétaro quien abastece la mayor parte. También tengo que decirles que, desafortunadamente, que por cada res que se mata dentro del rastro, 10 entran de fuera. Tenemos una muy buena calidad de carne aquí en Cuernavaca, que se distribuye en la zona metropolitana de lo que es, este, volvemos a los municipios de Temisco, Zapata, Cuernavaca, Xochitlpec, Qutlpec. Entonces, desafortunadamente, la competencia nos ha, digamos, nos ha hecho que busquemos otras opciones, ¿no? Me refiero a otras opciones de vivir con el engordador. El engordador también tiene muchos problemas. Entonces, esas opciones, a lo que voy es de tener, no, corte mejor, la idea. Ok. A ver. Mira, Renan, tú como ganadero. Sí, sí. ¿Cómo es la relación con los introductores? ¿Tienes relación con los introductores de Cuernavaca? Sí, sí hay algunos ganaderos. Digo, la zona ya con Urbana, Cuernavaca, hay muy pocos ganaderos. El hecho es de que la mancha urbana ya alcanzó las zonas agrícolas, las zonas de pastoreo del ganado. Entonces, han ido disminuyendo. Eso y aunado a, lo voy a comentar, a la delincuencia organizada que existe, la Vigeo, les ha pegado muy duro extorsiones por parte de esas personas hacia los ganaderos. Entonces, no les voy a decir que diario, pero muy continuamente nos han, nos informan, ¿sabes qué? Es que, pues ya llegaron y ya me dijeron que es tanto para poderme dejar trabajar o ya, ya se llevaron a un familiar, ya pasó una situación. Entonces, es muy cotidiano, más en esta zona. Y realmente los productores de ganado ya han ido desapareciendo. Eso es uno de los motivos por lo cual los introductores también tienen que buscar otras opciones, porque al final ellos tienen que cumplir sus pedidos de volumen de carne que necesitan estar consiguiendo, perdón, sacrificando, y pues los tienen que conseguir a donde sea, ¿no? Ya mencionó aquí el amigo Oscar, perdón Omar, que hasta Querétaro va, ¿no? Muchas veces, muchos de los engordadores aquí, pues no consiguen las cabezas que necesitan y pues anteriormente bajaban a Veracruz, Tabasco, a la zona sur sureste. Ahora igual la delincuencia en esa zona, en Puebla, principalmente, Veracruz, la parte de, este, en Puebla, Mozog y Orizaba, pues es muy sonado que los trailers los desaparecen, ¿no? Los camiones cargados de animales se los llevan. Entonces, este, poco a poco han ido acorralando al productor, que es la base de los introductores prácticamente, ¿no? Entonces yo creo que eso es el motivo. Aunado a las, este, a los altos costos, este, voy a hacer un pequeño comentario. En una ocasión, el médico, o el maestro, cuando estaba estudiando, que nos daba porcicultura, nos decía, ¿qué tiene que ver que Rusia haya habido una helada? Este, con que la granja en Tepalcingo de 20 vientres del señor Juan haya quebrado, ¿no? Y todo, nada, no, si Rusia está hasta allá, no, pues allá se quemó por el hielo. Aquí siembran sorbo, aquí siembran maíz. Pero el día de hoy, ya viendo el panorama desde fuera, pues te das cuenta que todo está interconectado, ¿no? Si se mueve una cosa allá, repercute aquí. Si aquí pasa algo, repercute en otro lugar, ¿no? Entonces, este, la guerra de Ucrania con Rusia también está impactando en los precios ahorita actualmente. Sí, se va a poner peor. Sí, y el panorama es que se va a poner peor exactamente. Entonces, este, yo a los productores les he dicho que lo que hay que hacer es capacitarse y, sobre todo, aceptarla el contratar un técnico. Porque lo que pasa también mucho aquí, muchos se comparan con el norte, no es que en el norte sí producen y es, pero los ganaderos ya tienen la educación de que deben de tener su médico veterinario del rancho y su, este, y su ingeniero también que les atiende el rancho. Y aquí no, aquí lo que pasa es que, este, quieren que un ingeniero atienda todos los ranchos y luego, este, sea el veterinario y sea el que insemine y sea el que haga todo, ¿no? Pero son mercados diferentes. Por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es, cómo es que tú te haces llegar de tus redes? O sea, platícanos ese proceso, ¿a dónde vas? ¿Cómo le haces? ¿Has buscado a los ganaderos de Morelos? ¿Cómo es ese proceso? Ok, de acuerdo. Normalmente, bueno, esto ya, eh, conozco algunas personas que se dedican a la engorda de ganado, que son mis proveedores, de los cuales hemos trabajado de tiempo, se puede decir, ¿no? Eh, no me he atrevido a lo mejor a buscar algunos nuevos, porque, pues, tampoco los conozco, no hay un lugar donde, digamos, nos podamos reunir o saber dentro del medio, para decir, oye, mira, este, yo, pues, cuento con algunas cabezas o me gustaría vender, ¿no? ¿No? Pero el compañero aquí, el ingeniero, lo dice muy bien, ¿no? Muchas veces el temor también a que no sabemos a qué nos podemos enfrentar, ya sea a alguna, a la delincuencia o algo. Entonces, todos los compañeros estamos igual. Desafortunadamente, eso nos ha obstaculizado un poco el desarrollo, pudiera ser, para hacer nuevos lazos o algunas nuevas formas de comercialización, en el caso de la compra de las redes en pie. Lo, lo buscamos, este, tratamos el precio, desafortunadamente, hoy en día, ya no hay muchos engordadores dentro del Estado, y si los hay, hay, pero en pequeña escala, debido a los altos costos de todos los insumos, lo comentaba, al incremento del precio del sorbo, del maíz, de la soya, entonces, pues, ya se requiere de mucho capital para poder trabajar. René, en Morelos, los ganaderos, ¿producen bien? O sea, es decir, hay, ¿tú puedes decir que hay capacidad de surtir el mercado local? ¿Los ganaderos producen bien, me pregunta? ¿Sí, te voy a decir? ¿A los que conoces, conoces varios? Sí, 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 prácticamente, en todo el Estado conozco. Mi respuesta es, sí producen, pero no producen bien. ¿Por qué? Porque una vaca, un vientre bovino, te debe de estar dando una cría al año, y estudios que se han realizado por parte de la universidad, o aquí del Estado, de la Universidad Autónoma Chapingo, se ve, o la realidad es, que se produce un becerro por cada dos vacas, si bien le va, si no es que, si no es que se va a 2.5 vacas. Entonces, el detalle no está, tenemos los vientres suficientes para producir y poder surtir los mercados, pero el problema está en que no se produce bien. O sea, nos estamos alargando al doble del ciclo. Eso hace que, pues, este, los, es una cadenita. O sea, el productor tiene sus vientres, cría los becerros, llega el engordador, se los lleva, ya los finaliza, los engorda, los lleva hasta los 500, 600 kilos, y ya llega el introductor o el comprador y se los lleva. El problema es que aquí los productores primarios, que son los que tienen las cabezas de ganado, son los que no están produciendo completamente, o no están aprovechando al máximo sus vientres. Entonces, este, por eso comentaba hace un rato, la idea es que los productores también acepten que deben de tener la capacitación técnica y tener a su técnico de planta. Porque, este, en una ocasión platicaba con, este, con otro de mis profesores, el doctor Gustavo Ortiz, y me decía, este, ¿cuál es el eslogan de la facultad? Y, pues, es, este, la respuesta universitaria al campo, ¿no? Y me decía, ¿y en verdad creen que somos la respuesta universitaria al campo? ¿En verdad se creen que son ingenieros bien capacitados? Y yo le decía, pues, sí, porque realmente, este, los, este, los maestros que tenemos, pues, sí tienen, sí tienen un buen, este, nivel académico. Pero, este, en ese tiempo todavía a mí me tocó, este, como estudiante, que se podía, que salíamos de prácticas a los ranchos. Ahorita ya está un poquito más restringido por otras, por situaciones que han pasado. Este, pero así había, sí había esa, esa parte, ¿no? De que podíamos salir a prácticas a, este, a realizar las prácticas con ganaderos, con ganado de verdad. En ocasión, en una ocasión nos pasó con unos compañeros, este, eh, estábamos, nos estaban enseñando a palpar. Y no nos dijeron que era una novilla, apenas de 10 meses le metimos la mano y, pues, se puso mal el animal. Así es, mira, aquí te voy a interrumpir porque tenemos que ir a un corte. Pero regresando, Omar, para que me cuentes lo siguiente, voy a hacer la pregunta. Sí. Le vayas pensando, ¿cómo, qué es lo que ustedes le pedirían a los ganaderos del Estado para que ustedes puedan comprar siempre, permanentemente? ¿Te parece? De acuerdo. Vamos a un corte Ciudad del Campo, regresamos. Lo más relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí. Síguenos a través de nuestras redes sociales, de lo de hoy Morelos en nuestra segunda emisión, de 2 a 3 de la tarde y la tercera de 8 a 9 de la noche. Por supuesto, también en el canal Televisión Abierta 10.1, VIX Televisión. Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Muchas personas que no conocemos el trasfondo. Aquí, en las dos caras de la moneda, descubriríamos verdaderamente quiénes son los políticos. ¿Qué lo incitó? ¿Cuáles fueron sus verdaderos motivos? No hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo. Los seres sociales y culturales que componen nuestro Estado, incluso México o el mundo. No te lo pierdas en lo de hoy Morelos y en Dix Televisión. Bienvenido a este tu programa, La Danza de la Vida. Queremos invitarte a que escuches grandes personalidades de la cultura mexicana, de talla nacional e internacional. Todos los domingos a las 7 de la noche, en lo de hoy Morelos y Dix Televisión. Para comenzar el día bien informado, acompáñenos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en la primera emisión de Lo de Hoy Morelos con Dulce Maya. Síganos en nuestras plataformas de Lo de Hoy Morelos, aquí por el canal 10.1 de Televisión Abierta. Bienvenidos a Estampa Morelos. Este es un espacio donde estaremos recibiendo a diferentes personalidades que nos contarán toda su vida y además sus más profundos recuerdos. Síguenos a través de las redes sociales de Lo de Hoy Morelos todos los miércoles a las 6.45 minutos de la tarde y también el canal 10.1 Dix Televisión. Lo más relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí. Síguenos a través de nuestras redes sociales de Lo de Hoy Morelos en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera de 8 a 9 de la noche. Por supuesto también el canal de Televisión Abierta 10.1 Dix Televisión. Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Muchas personas que no conocemos el trasfondo. Aquí, en las dos caras de la moneda, descubriríamos verdaderamente quiénes son los políticos. ¿Qué lo incitó? ¿Cuáles fueron sus verdaderos motivos? No hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo. Los seres sociales y culturales que componen nuestro Estado, incluso México o el mundo. No te lo pierdas en Lo de Hoy Morelos y en Dix Televisión. Estamos de regreso a su programa Ciudad y Campo. Nos quedamos con la pregunta de... ¿Qué le pedirías al ganadero del Estado de Morelos para que ustedes, como introductores del rastro de Cuernavaca, les puedan comprar siempre a ellos? De acuerdo. Mira, Fernando, yo creo que algo muy básico es la capacitación y el asesoramiento, sobre todo en la nutrición animal. Porque hoy en día buscamos una carne de calidad, un ganado de calidad, sano, para poderle brindar un producto bien a toda la ciudadanía. Tenemos un compromiso con la ciudadanía. Entonces, creo que esa es una función básica, principal, para poder competir. O sea, necesitamos simplemente calidad y que sigan un proceso en el cual ellos tengan la asesoría de un nutriólogo. Porque nada más de decir, pues ponle esto como una receta de cocina, 200 gramos, 300, una tonelada, no funciona. Y todos trabajamos en base a resultados. No es lo mismo que a ti te dé, digamos, el resultado de cierta fórmula a él. Entonces, creo que es prácticamente la capacitación y lo que es un nutriólogo. Un nutriólogo, pues prácticamente en ello. Fíjate, Nene. Hablas de capacitación. Y por muchos años ha habido. Los últimos tres, cuatro, no ha habido esos programas. Y el productor no está acostumbrado a pagar la capacitación. Y a lo mejor no se trata de estar acostumbrados. Se trata de que puede o no puede pagar una capacitación. O sea, hoy en día la ganadería es complicada, es muy compleja. Los insumos son caros. ¿Cómo le dice a un ganadero que te pague una capacitación? A ver, ¿cómo le haces? Existen los mecanismos actualmente, como comentan, ¿no? Siempre el ganadero ha estado impuesto a que el gobierno lo apoye. Existían, cuando era Zagarpa, existían esos programas, ¿no? De pago de asesoramiento técnico. El día de hoy, pues, Zagarpa prácticamente quedó, lo que ahora es la SADER, o sea, la Secretaría de Agricultura, ya quedó desmantelada. El cascarón. El cascarón. Prácticamente no corrieron a los que quedaron porque no se pudo. Pero quedó desmantelada el puro cascarón. Pues ya no hay esos apoyos. Pero cuando invierten, porque es que en realidad es una inversión, ellos lo tienen que ver así como una inversión. Tienen que, cuando ven que es una inversión, ahí se me fue la idea. Pues sí, es una inversión, pero el sistema... El problema es que no tienen el capital, es lo que me dicen. O sea, ¿cómo me van a pagar una capacitación de ese? Y cuando una capacitación así, pues no vale 500 pesos. Si tú checas en el mercado, los mejores nutriólogos están arriba de 30 mil pesos, más o menos. Y si un productor engorda 5 o 10 becerros, pues te va a decir, pues no, ni lo saco yo, ¿no? Con la engorda. Entonces, es buscar los mecanismos médicos. Pues sí hay, este, uno de ellos es el FAEDE, que, este, en el que pueden solicitar que el recurso que recibe el municipio del FAEDE, a través de ellos les pueda pagar esa capacitación. Por decir alguno. O, este, o se tienen que, tienen en ellos que buscar los mecanismos, ¿no? Porque si no, este, va a pasar que van a ir desapareciendo, ¿sí? Van a ir desapareciendo. Somos caros, este, precio del ganado inestable, ¿no? Porque hoy puede amanecer muy bien, pero yo, y mi ganado lo voy a sacar mañana, y pum, ya se cayó el precio, ¿no? O sea, este, y toda la cadena se jala, ¿no? Así es que. Pues sí, la capacitación. En el caso de los introductores, ¿no? Capacitación, recién, por ejemplo, ustedes, yo veo mucho que es mucho más, mucho de voluntad, pero realmente veo, yo veo prácticamente en unos programas gubernamentales o de cualquier índole, en un programa de capacitación hacia los introductores. ¿Hay eso en el mercado de la carne de los introductores, la capacitación y la asesoría técnica? No, la verdad es que aquí en Cuernavaca no hemos tenido, pero sí hay cursos, hay cursos que están como el Congreso de la Carne, en el cual sí podemos acercarnos, pero se tocan temas, digamos, muy generales, ¿no? Y aquí lo que buscamos es nada más, digo, vamos a, vemos el animal, buscamos la mejor calidad de la carne, la nutrición, pero así como un curso como tal, no lo hemos llevado a cabo, no hemos tenido ese acercamiento, en el cual yo creo que sí sería importante para tener un mejor servicio y ofrecerlo a la ciudadanía. Porque al final de cuentas, René, estarás de acuerdo que si el introductor no está bien, el introductor no está bien, o sea, al final de cuentas, ustedes dependen de que ellos lo vendan bien. Sí, es una sinopsis en el que los dos, si a uno le va bien, al otro le va bien, y si a uno le va mal, lo jala al otro, ¿no? O sea, no, somos un, el introductor es un mal necesario para los productores, por así decirlo, ¿no? Porque, pues, es el que les comercializa la carne, al final de cuentas. O, este sí, perdón. Ok. Lo que pasa es que, bueno, nosotros nos debemos a las exigencias del mercado, ¿no? En este caso, el cliente te pide cierta calidad, pues tú la tienes que buscar, porque si no te quedas fuera del mercado, te ves desplazado. Entonces, por competitividad, pues lo tienes que hacer. El mercado, Mar, el mercado te paga calidad. Por ejemplo, en el ganadero es común decir, vamos a invertir en tal ganado, en tal pidecría, en tal alimentación, en las certificaciones, pero realmente eso, a lo largo de la venta, no se ve reflejado. En el mercado de la carne, tú como introductor, como venta ya en carne como tal, ¿sí te pagan calidad? O sea, ¿sí hay un precio diferenciado? No, aquí no. Aquí no seleccionamos. Aquí no tenemos, digamos, de primera, segunda o choice, premium, como lo quieran llamar, ¿no? Aquí no. Aquí nada más es la canal y carne es carne, ¿no? Digo, aquí el precio es parejo. Digo, se puede disminuir el costo cuando alguna canal te sale, digamos, con ciertas características. No deseables. Exacto. Entonces, ya disminuye un poquito el precio. Entonces, ¿el ganadero invierte en mejoras de calidad genética? ¿Y para qué? Han hecho, eso sí, quiero decir que sí, se han hecho buenas inversiones en calidad genética. Ya el lato ganadero en el Estado ya pasó de ser un ganado, vayamos a decirlo así, corriente o cruzado con Cebu, porque con línea Cebuina, por la resistencia y todo, a empezar a ya meter ganado europeo, precisamente por las demandas de los compradores, que dicen, no, yo ya no quiero esa carne así, o está muy dura, o cosas por ese estilo. Entonces, se han ido haciendo mejoras. Como mencionaba anteriormente, en los gobiernos anteriores, pues sí existían esos programas de repoblación de atos, de compra de vientres, de compra de sementales, o equipos para inseminación artificial. Y sí, en ese sentido, sí, la ganadería en Morelos sí ha crecido. Ya hoy manejamos los ganaderos, razas europeas productoras de carne, como lo es Cimental, como lo son los, hay un rancho en Villa de Ayala, que tiene angus, charol, o sea, razas realmente dedicadas a la producción de carne y de carne de excelente calidad, y que a los introductores o a los engordadores es lo que les piden. Al final de todo esto, lo que manda es el mercado. Si el mercado te dice, yo quiero esto, pues tú tienes que ver cómo le haces. El carnicero a ellos les dice, la señora que viene y me compra, me pide carne de estas características, yo necesito que me traigas carne de estas características. Ya él le dice al engordador, ¿sabes qué? Pues yo necesito que los animales me los entregues así, que salgan así. Entonces el engordador tiene que buscar los animales que le den esos resultados, y eso es lo que te obliga al ganidero a buscar esas opciones. Bien, mira, fíjate que lo que comenta el ingeniero, de ir mejorando la mejora genética, está perfecto, porque no es lo mismo un animal de una raza, digamos, cebuina, a un europeo, llámese limosín, charol, o alguna otra, ¿no? Entonces estas razas europeas, pues tienen una mejor calidad y una mejor, digamos, un mejor rendimiento en canal, a comparación de las razas, digamos, cebuinas. Entonces, eso es lo que al final también busca el cliente. Nosotros, el quien se dedica al detalle de la carne, pues compara una con otra y pues nos pide, pues de la europea, ¿no? Porque tiene una mejor calidad y un mejor rendimiento. Una de las clásicas cuestiones como ganaderos, y lo pregunto directamente, porque tú conoces el mercado. La calidad, pues también va amarrado a algunas cosas medio raras, extrañas, llámese anabólicos, ¿no? Sí, sí. ¿Le metes el emboterol a tu ganado? Nosotros no. No, no. Existen ya en el mercado diferentes homólogos, pero que están regulados, como es el caso del silpaterol, ¿sí? El clorhidrato de silpaterol, que es un anabólico que no genera residuos dentro de la carne. Entonces no hay ningún problema. Y, no me dejará mentir aquí el médico, que es el que más les ha dado resultados en cuestión de que se usaran el clorhidrato, ¿sí? Pero dice un amigo, es que ese sí paga impuestos, ¿no? El clorhidrato y el otro no. No, no es eso, sino el problema es el daño a la salud que genera. Y el silpaterol, pues no, realmente no. Está regulado. Ese no se acumula. Porque al final de cuentas, para usted sería muy grave que los ganadores les vendieran al marzo un clorhidrato, ¿no? Claro, o sea, de entrada podríamos tener algún problema, ¿no? Y sobre todo, pues dañar la salud pública. Nosotros estamos trabajando, pues digamos, al margen, ¿no? Al margen de la ley. Periódicamente tenemos revisiones, muestreo. Entonces podemos estar, digamos, tranquilos por ese lado. Por ese lado. Entonces, en algún momento pudiera pasar, porque nosotros desconocemos. Nosotros compramos, se puede decir, de buena fe. ¿Sabes qué? No tiene, pues lo vamos a comprar. Es muy difícil que antes de comprarlo se realicen las pruebas. ¿Por qué? Porque también el costo o algo. Entonces, pues nosotros lo introducimos y, pues, digo, de forma hay muestreo, ¿no? Entonces, en el cual, pues ya se dan los resultados. En el caso de que tuviera alguno, se retiene la canal y, pues, este, se proceda a incinerar. Sí, porque sí es muy, muy, muy penado, ¿no? Sí, 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 sí. Es peligrable el problema. Claro. A ver, Ahorita vamos a ir a un corte. Pero antes del corte te voy a hacer una pregunta. Este, tú que trabajas con los ganaderos, dime qué hacen para realmente, dame un ejemplo concreto, para abastecer con ganado de calidad, carne de calidad, a un mercado local. Llámese a Cuernavaco, llámese a los que les hurtan. Realmente, en términos reales, reales. ¿Qué es lo que hacen? Y ahorita nos platicas un ejemplo. ¿Te parece? Sí. Bueno, pues vamos a un corte Ciudad y Campo. Regresamos. Para comenzar el día bien informado, acompáñenos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en la primera emisión de Lo de Hoy Morelos con Dulce Maya. Síganos en nuestras plataformas de Lo de Hoy Morelos, aquí por el canal 10.1 de Televisión Abierta. Bienvenidos a Estampa Morelos. Este es un espacio en donde estaremos recibiendo a diferentes personalidades que nos contarán toda su vida y además sus más profundos recuerdos. Síguenos a través de las redes sociales de Lo de Hoy Morelos todos los miércoles a las 6.45 minutos de la tarde y también el canal 10.1 DICS Televisión. Lo más relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí. Síguenos a través de nuestras redes sociales de Lo de Hoy Morelos en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera de 8 a 9 de la noche. Por supuesto, también el canal de Televisión Abierta 10.1 DICS Televisión. Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Muchas personas que no conocemos el trasfondo. Aquí, en las dos caras de la moneda, descubriríamos verdaderamente quiénes son los políticos. ¿Qué lo incitó? ¿Cuáles fueron sus verdaderos motivos? No hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo. Los seres sociales y culturales que componen nuestro estado, incluso México o el mundo. No te lo pierdas en Lo de Hoy Morelos y en DICS Televisión. Bienvenido a este tu programa, La Danza de la Vida. Queremos invitarte a que escuches grandes personalidades de la cultura mexicana de talla nacional e internacional. Todos los domingos a las 7 de la noche en Lo de Hoy Morelos y DICS Televisión. Para comenzar el día bien informado, acompáñenos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en la primera emisión de Lo de Hoy Morelos con Dulce Maya. Síganos en nuestras plataformas de Lo de Hoy Morelos, aquí por el canal 10.1 de Televisión Abierta. Bienvenidos a Estampa Morelos. Este es un espacio en donde estaremos recibiendo a diferentes personalidades que nos contarán toda su vida y además sus más profundos recuerdos. Síguenos a través de las redes sociales de Lo de Hoy Morelos todos los miércoles a las 6.45 minutos de la tarde y también el canal 10.1 DICS Televisión. Estamos de regreso de su programa Ciudad y Campo. Nos quedamos en la pregunta, René, de darnos un ejemplo concreto de algo que estén haciendo para realmente tener ganados de calidad y que podamos utilizar un mercado local. Sí, mire, le pongo el ejemplo del presidente del sistema producto de vinos carne, el señor Roberto Reza, que ya estuvo, me parece, aquí en una cápsula. Sí, saludos al amigo Roberto. Sí, este, él tiene su ganado, sus vientres y él, este, insemina. Hace, este, procesos de inseminación artificial con ganado de buena calidad y aparte tiene sus toros de registro, en donde si una vaca no quedó preñada, pues pasa el toro, la cubre y le da servicio y ya quedó preñada. Una vez que nacen los becerros, pues becerros de alta calidad genética, algunos, este, pues, este, prácticamente puros, podrían pasar muy bien por sementales, pero si, este, si no los logra acomodar como sementales, pues pasan al proceso de engorda, en donde él ya tiene, este, pues, muchos años de experiencia y también es una persona en la que él acepta la, este, el asesoramiento de, si alguien se llega y le dice, ¿sabes qué? Hazle así, hazle así. Prueba y si le da resultado, pues continúa, ¿no? O sea, no es una persona cerrada porque también hay que comentarlo, hay ganaderos que dicen, no, a mí me funciona así y yo ya no le muevo, ¿no? Entonces, este, él no, él se presta a esa situación, este, usa el, el silpaterol, o sea, no, no usa el climputerol y saca, este, canales de calidad, ¿sí? Realmente, este, este, el sumercado, este, es la zona sur, poniente, Cojutla, ahí es donde él sacrifica y, este, y esa es la dinámica que él maneja, ¿no? Este, lamentablemente, pues, este, lo que comentaba hace un rato, ya la mancha urbana empieza a afectar las zonas de pastoreo, el ganado que él produce propiamente del rancho no le alcanza, entonces se introduce ganado de otros estados, que también, este, digo, como ya ha habido mejoras genéticas también de diferentes productores, de ahí de la zona, pues, compra, pero si no le alcanza, pues, va principalmente a Guerrero, a la zona de la Costa Chica, de ahí atraen ganado. Eso traen. Ok, Omar, estemos como, ustedes como introductores, están ante el mercado del rastro TIF, o el mercado TIF, en Morelos no tenemos el TIF, porque además, incluso, ni siquiera la población tiene ese hábito de consumir carne tipo Inspección Federal, ahorita regresaremos al tema. Ustedes buscan, buscarían el sistema tipo Inspección Federal, sobre todo por tu experiencia en el rastro que construyeron en Miacatlán, aquel hoy que es un elefante blanco. Este, ¿qué nos puedes platicar de ese tema? Ok, mira, somos el único estado que no tenemos un rastro tipo Inspección Federal, en todo el país, entonces ya la población, pues, ya lo requiere, ¿no? Necesitamos brindar un servicio de calidad e inocuidad. El rastro TIF de Miacatlán, un tema complicado, fuimos invitados en su momento, desafortunadamente no funciona, sigue, pues, yo creo que ya lo desmantelaron, no tenemos conocimiento como tal, pero, digamos, está muy retirado de lo que es el centro de mayor consumo, ¿no? Ustedes, me encuentro la pregunta, cuando los invitaron, ustedes dijeron eso, los que lo estaban construyendo, oye, yo no voy a matar aquí, esto está muy lejos. Mira, sí, sí, lo comentamos por la distancia, realmente el costo de beneficio y el riesgo sobre todo, ¿no? El riesgo, entonces, nos queda muy lejos, necesitamos algo, digamos, sobre la periferia de lo que es el área de mayor consumo, que es el área metropolitana, ¿no? Entonces, es algo que definitivamente sabemos que no iba a funcionar, por todos esos aspectos, ¿no? Sobre todo también la inseguridad, el tiempo de traslado y el costo. Sí, porque finalmente la inversión se hizo, o sea, está muy observada, está demandada, pero el elefante blanco ahí está. El sector ganadero, ¿qué opina, Renan? En la misma línea, nosotros en su momento a quien lo propuso o quien lo realizó se le dijo que no era... ¿Quién lo propuso? ¿Quién lo realizó? En su momento fue el señor Roberto Ruiz Silva, que era secretario de Desarrollo Agropecuario en el sexenio pasado. ¿Qué le dijeron? Que no era viable instalar ahí ese rastro porque, digo, Cuernavaca está relativamente cerca, ¿no? Pero si lo contamos desde Tetela del Volcán, que hay engordadores también allá, porque la idea que él nos planteó... ¿Pero relativamente cerca de Cuernavaca? Pues, digo, comparado con otros municipios, ¿no? Este, él se le comentó que, pues, no, no, no era viable, no, nadie, no le iba a convenir al productor o al introductor, al engordador, trasladar sus animales hasta allá. Imagínense, hay productores que matan tres animales, ¿no? Entonces, el gasto de gasolina, la merma que van a tener por el viaje del ganado, todo, pues, no, no convenía. Se le hizo saber, pero, pues, ahora sí fue, no sé si su capricho o qué pasó, que dijeron, pues, ahí se hace y ahí se hace, ¿no? Supuestamente, o a lo que nosotros nos dijeron era que también iban a abrir el mercado hacia... que iban a traer ganado del Estado de México para sacrificar ahí, de Guerrero, ¿no? Que por eso ahí iba a ser, pero, pues, ni una ni otra, ¿no? Al final, no, no... Está ahí parado, como comento, usted es un elefante blanco, ¿no? ¿Cómo es, Omar? Médico, fíjese que nos queda mejor en determinado momento sacrificar en la Ciudad de México, bueno, en el Estado de México, que supongamos que si funcionara, que allá. Nos queda, ¿por qué? Porque está mejor la infraestructura, nos queda, digamos, un poco menos de tiempo. ¿Dónde es el rastro TIF más cercano? Más cercano que tenemos es en el Estado de México, en... Bueno, está el de Texcoco y por este lado el de Los Arcos, me parece. Bueno, así está lejos, ¿no? ¿Qué necesitamos para tener un rastro? O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, algún día en Cuernavaca, el mismo rastro municipal de Cuernavaca pueda ser TIF? Necesitamos. Echar la culpa del lector, ¿no? No, se necesita una inversión grandísima. La verdad es que ese rastro tiene 50 años prácticamente. Desafortunadamente nunca le han dado la continuidad de mantenimiento o darle las mejoras necesarias. Entonces, ya la infraestructura es vieja, la maquinaria es funcional. Pero ya creo que sí necesita un cambio totalmente radical ya para poder, pues, digamos, hacer... Dar el brinco hacia... Exacto, hacia la certificación. Que lo veo muy, muy difícil, pero no imposible. O sea, se puede hacer con una gran inversión y solo es cuestión también de voluntad, de querer. De querer, ¿no? René, ¿los ganaderos de tu zona dónde sacrifican ganado? En los diferentes rastros municipales, en Cuautla... ¿Están decentes? ¿Son buenos? Ningún rastro aquí en el Estado tiene las condiciones óptimas para poder sacrificar. Ninguno. En realidad se necesita hacer una mejora en todos los rastros. Porque estamos hablando del de Cuautla, que ha sido clausurado... De donde soy oriundo, y puedo hablar nomás. Que ha sido clausurado varias veces. Cojutla, que es el que sacrifica más hacia allá, hacia la zona sur. Y Cuernavaca, que es la zona metropolitana. Y el problema de que cuando lo cierran es que también se orilla mucho a lo que es la matanza clandestina. Si de por sí no es muy adecuado que lo sacrifiquen en los rastros, pues una vez clausurado, se fomenta mucho esa parte. Porque al final de cuentas es el carnicero, o el que vende la carne, pues dice, yo necesito la carne aquí, ¿no? Y tal día y a tales horas, porque si no me la tienes tú, pues yo busco por dónde. Entonces, lo mejor o lo ideal es que se busquen las mejores opciones en que se habiliten, o mejor dicho, se rehabiliten todos los rastros del municipio. No nada más hablando del estado, pero todos los rastros. ¿Eso se podrá, Omar? Híjole, pues digo, volvemos a lo mismo, ¿no? Todo es cuestión de querer hacer las cosas bien. A mí me gustaría que aquí en Cuernavaca, pues sí, tuviéramos el apoyo, ¿no? De los tres niveles de gobierno para mejorar. Porque al final hay un tema muy importante en el cual es la salud pública, al final. Entonces, eso creo que no se debe debatir. Al final es salud, nada más, ¿no? Y no solo darle la imagen, en este caso, al municipio, sino tratamos de, digamos, de cubrir ciertas cosas con la higiene, ¿no? O que podemos evitar ciertas enfermedades con la higiene de la carne. René, ¿tú crees que pudiera algún día Morelos convertirse, por ejemplo, en un solo rastro TIF en algún lugar y que los municipales se conviertan en cámaras frigoríficas? No suena tan descabellada la idea, médico, pero sí es un trabajo muy duro. Y sobre todo de voluntades. Que exista la voluntad de las autoridades correspondientes en que lo hagan. Porque, pues prácticamente depende de ellos el hacer ese tipo. Ya se está trabajando por ahí en un proyectillo, por ahí así, con unas engordadoras. A lo mejor ya muy pronto sepa, pero sí, yo creo que sí. Pero hay que hacer las sinergias con toda la cadena. Toda la cadena. Porque más nos gusta o no, el rastro más decentito o más decento es el de Cuernavaca, nos gusta o no. Indiscutiblemente, es el que mejor tiene, ahora sí que, las mejores condiciones dentro del Estado. Hace tiempo había un proyecto precisamente para hacer rastros regionales, si mal no recuerdo, hace unos años. Pero ya no sé si le dieron el seguimiento o qué pasó, o tuvieron que ya no. Iba a ser muy funcional. Pues sí, pero quedó todo, se convirtió todo en un rastro de miacatlán y ven lo que estamos, ¿no? Al final de cuentas, por ejemplo, ustedes como introductores, ¿qué piensan de esa obra que está allá? Y que es un verdaderamente elefante blanco, un proyecto fallido. ¿Qué opinan de eso? Mira, yo creo, lo hemos platicado con los compañeros en su momento, que esa inversión tan grande pudimos, bueno, pudieron haberla hecho en todo el Estado, ¿no? Digamos, en el rastro de Cuernavaca, a lo mejor en el rastro de Coautla, en ciertos puntos en donde se pudiera dar un mejor servicio y hacerlos como si fuera un regional. Creo que eso hubiera sido lo mejor, porque quedó la inversión prácticamente parada, ¿sabes? Nula. Tener, no se me da la impresión que los ganaderos se quedaron callados. Fueron cómplices. No, 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 ¿qué pasó, México? No. No, pero, como le repito, sí se le hizo la observación al secretario del turno, que no era la mejor opción. Sabemos también la zona que la delincuencia ha estado rondando ahí. Eso es un punto muy desfavorable para cualquier proyecto. Entonces, pues, sí, sí se les hizo saber que no estábamos a favor de ese proyecto ahí, que se buscara otra opción, una opción más viable. Pero, pues, se hizo un capricho de alguien que, y pues, no dio resultado, ¿no? El resultado que ellos esperaban. Ha habido ejercicios en donde traen carne TIF, tipo de inspección federal, y no se vende. Por ejemplo, en Jojutla, o en varias partes su carne lo he intentado, pero no se vende. O sea, la gente, el ama de casa está acostumbrada a comprar carne de la red que está colgando en el canal, que incluso todavía está hasta sangrando, y es la que le gusta. Porque, además, como que no estamos preparados para dar ese paso, ¿no? Claro, también. Puede ser, nosotros trabajamos la carne caliente aquí en Cuernavaca, o lo que tú le llamas, ¿no? Carne fresca, por llamarlo así. Que todavía no es carne. Músculo. Bueno, músculo. Entonces, pues, yo vine ya por cultura, ¿no? En otros lados. Pero que te interrumpan. Vamos a acabar con ese tema, el tema de la cultura, el tema de la carne caliente, y el tema de que sí es músculo o que sí es carne. Lo discutimos regresando después del corte, porque el tiempo no nos perdona. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Vamos a un corte de Ciudad de Campo, regresamos. Bienvenido a este tu programa, La Danza de la Vida. Queremos invitarte a que escuches grandes personalidades de la cultura mexicana, de talla nacional e internacional, todos los domingos a las 7 de la noche, en lo de Hoy Morelos y Dix Televisión. Lo más relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí. Síguenos a través de nuestras redes sociales, de lo de Hoy Morelos, en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera de 8 a 9 de la noche. Por supuesto, también en el canal Televisión Abierta 10.1, Dix Televisión. Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Muchas personas que no conocemos el trasfondo. Aquí, en las dos caras de la moneda, descubriremos verdaderamente quiénes son los políticos. ¿Qué lo incitó? ¿Cuáles fueron sus verdaderos motivos? No hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo. Los seres sociales y culturales que componen nuestro estado, incluso México o el mundo. No te lo pierdas en lo de Hoy Morelos y en Dix Televisión. Para comenzar el día bien informado, acompáñenos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en la primera emisión de Lo de Hoy Morelos con Dulce Maya. Síganos en nuestras plataformas de Lo de Hoy Morelos y por el canal 10.1 de Televisión Abierta. Bienvenidos a Estampa Morelos. Este es un espacio en donde estaremos recibiendo a diferentes personalidades que nos contarán toda su vida y además sus más profundos recuerdos. Síguenos a través de las redes sociales de Lo de Hoy Morelos todos los miércoles a las 6.45 minutos de la tarde y también el canal 10.1 Dix Televisión. Bienvenido a este tu programa La Danza de la Vida. Queremos invitarte a que escuches grandes personalidades de la cultura mexicana de talla nacional e internacional todos los domingos a las 7 de la noche en lo de Hoy Morelos y Dix Televisión. Estamos de regreso a este programa Ciudad y Campo. Nos quedamos con la costumbre de la gente de consumir lo que le llamamos la canal caliente, la carne caliente. Sí, prácticamente en todo el estado y he recorrido varios mercados la trabajamos carne caliente. El ama de casa le gusta, como bien lo comentabas, que la carne sea fresca. La refrigerada o la fría que le llamamos no tiene mucha aceptación. Cada quien tiene su idea de por qué no. Algunos comentan que porque pierde ciertas propiedades como son los minerales, las proteínas, entonces la prefieren fresca. Y es lo que a nosotros nos orilla a trabajarla de esa forma aunque lo ideal sería que tuviera algún tiempo en refrigeración para poder, digamos, nosotros le llamamos hormar y que algunas otras propiedades pudiera tener de una mejor forma. René, los ganaderos son una especie en peligro de extinción. Y dinos, más allá de las quejas, ¿cómo lo resolvemos? Pues si es una, alguien que va hacia esa extinción, si no se toman las medidas necesarias. ¿Cuáles? ¿Cuáles medidas? El que se hagan los convenios con los introductores, y aquí a ver si no se molesta aquí el amigo Tomar, pero que el introductor o el comprador se comprometa también a que pague, porque eso también es un problema muy serio para los ganaderos, que llegan, se llevan el becerro y te lo vienen pagando 15 días, 20 días después y te lo van pagando, ¿qué da 500? ¿Qué te doy mil? ¿Qué te doy esto? Y eso pues a la larga, el ganadero no tiene la solvencia para poder aguantar eso. Al ganadero lo que se necesita es que se le pague pesando y pagando. Yo sé que hay introductores y que hay gente que lo hace y hay que buscar las sinergias con ese tipo de gente, que es lo que ayudaría. Porque, les repito, el ganadero ya sí produce y yo creo que sí estamos en capacidad para poder abastecer el mercado local. Pero ese es un punto muy importante, que existe esa conexión y que ambas partes estén comprometidas. Mira, aquí nos pasa algo muy similar a lo que tú comentas. Nosotros con el cliente tratamos de ofrecerle el mejor servicio, la mejor calidad, a veces el precio no, no, digo, el cliente no paga a lo mejor la calidad, ¿no? Pero sí tenemos que extender créditos en los cuales, pues, nos van pagando de cierta cantidad. No tenemos tampoco todo el dinero para poder, digamos, es una cadena al final. Es una cadena. Es una cadena muy compleja. Sí, es un círculo vicioso. Exactamente. Fíjate, Omar, los introductores, yo me da la impresión que no están organizados, están agrupados, pero no están realmente organizados. El otro día platicaba con el amigo Marco, que por cierto le mandamos un saludo, que no están realmente organizados, o sea, están agrupados. ¿Crees que eso sea una solución? Porque además, ustedes requieren soluciones también. Claro. Mira, sí, efectivamente, ahorita hemos tenido algunos detalles. No nos hemos podido organizar de la mejor forma. Estamos en ello. Estamos agrupados. Sí, tenemos un vocero, por llamarlo así, un representante, pero no estamos constituidos formalmente. Entonces, ya estamos en ese proceso para tratar de, pues, de buscar, digamos, tener, digamos, algunos, tener acceso a algunos, se puede a algunos programas o algo, y acercarnos también a ellos, porque son la base importante, ¿no? Ellos son los que, los proveedores, los que nos hurten, y los que tratamos de trabajar lo mejor que se pueda. Porque además, en la ganadería es la misma cosa. O sea, están agrupados con muchos problemas de la organización, aunque hay algunas excepciones. Pero al final de cuentas, ¿cómo romper ese círculo? Esas cosas tan increíbles, de que tú le vendes algo que él necesita, y no están de acuerdo. Pues yo creo que no hemos tenido ese acercamiento. Esta plática, pues yo creo que sí va a servir mucho en ese sentido, en que tengamos ese acercamiento entre las dos partes, y llegar a puntos en común, y acuerdos que nos ayuden tanto a nosotros, como a ellos. A lo mejor no ha existido ese enlace, y qué bueno que usted fue ese enlace a través de este programa para que se dé. Creo que es el momento para trabajar en conjunto, exponerle nuestras necesidades tanto a ellos, nosotros a ellos. Exacto, ¿no? Para poder trabajar. Sí, un intercambio de ideas y de soluciones, sobre todo. Exacto, buscar las alternativas, porque al final, pues, estamos en la misma cadena. O sea, brindamos un servicio ellos a nosotros, nosotros al cliente, y bueno, el cliente a lo que es el consumidor final. Porque el producto final no se llama ni vaca, ni canal, ni matanza. Es carne. O sea, el corte de la carne. El corte de la carne es un eslabonamiento de varios factores. De que esté un bovino de calidad, de que tengamos a alguien que lo compre, que lo comercialice, que alguien lo mate bien. Claro. Eso es muy importante. Que alguien lo mate bien, y que alguien lo distribuya bien. Entonces, esa parte, pues, ¿cómo la ves? ¿Sí se podrá? Creo que el punto está en la capacitación de cada uno de los eslabones. Vamos a empezar con los productores, vamos a empezar, digo, en el caso ya del engordador, con nosotros, y sobre todo también con el personal del rastro. Porque si alguien de nosotros no hace bien su trabajo, la calidad de la carne al final se va a ver afectada. Digo, puedes tener lo mejor, él hace su mayor esfuerzo, yo llego, lo llevo, pero si dentro de las instalaciones o de la planta de sacrificio no tienen los cuidados, digamos, necesarios, pues, al final se va a ver afectado esto. Fíjate que quiero aprovechar para mandarle un saludo a nuestros matanceros y los trabajadores del rastro, en este caso de Corravaca, que son amigos, conocidos. Ellos saben por qué y les van a dar un gran saludo y que realmente los felicitamos por su trabajo, porque a pesar de los pesares, funciona. Pero bueno, estamos cerca de terminar. Algo que quieras agregar, que quieras comunicar con tu gente, algo que quieras decir que no te haya preguntado o que te haya quedado con las ganas. Pues, primero que nada, agradecerle a usted, médico, por la invitación. Es una puerta o una ventana que no se nos había dado en el sector agropecuario en general. siempre nos quedábamos con ese espinita, aunque se le platicaba con las autoridades y todo, pero pues no. Siempre había un cierto recelo. Este programa es abierto, no hay ningún tipo de censura. Agradecerle por esa parte. Y pues nada, mandarles un saludo a todos y cada uno de los ganaderos con los que me dan la oportunidad de trabajar con ellos y decirles que vienen proyectos buenos, que no se desesperen y que pues estamos trabajando para ellos. Omar, algo que quieras agregar en forma tan amplia como quieras, adelante. De acuerdo, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Pues yo creo que a mí me gustaría, digamos, pues invitar a toda la población, a toda la gente que consuma los productos de aquí del Estado, que son productos de calidad, de que todo día a día nos esforzamos por brindarles el mejor servicio y que pues nos apoyen prácticamente a la economía local. Y local y estatal, ¿no? Claro. Porque al final de cuentas, no sé ustedes, pero a mí me encanta un buen bistec, un puerco en salsa verde, una chuleta en un asado, es decir, que podemos tener acceso a productos cárnicos de calidad y esos productos, pues depende, de que los produzcas bien, de que los transporten bien y que los comercialicen a buen precio y los que les toca matarlos bien. Claro. Entonces, realmente yo creo que ha sido muy interesante, es una plática enriquecedora, el mercado de la carne es vasta, es amplia, luego hablaremos de la porcicultura, porque también, no sé si tú comercialices cerdo, nada más, pura red. Pura red. Y además, eres de familias de esas exitosas, saludos a tu hermano. Muchas gracias. Saludos a la doctora Erika, que nos enteramos que es familiar tuyo, tu hermana. Y pues, realmente, gracias, insisto, si quieren agregar algo, es el momento, tenemos algunos minutos, algo que quieran decir, saludos a tu mamá, saludos a toda mi familia. ¿Tu proyecto de vaca de cerro? Ah, bueno, dentro del proyecto estamos ahí capacitándonos en esa parte, precisamente por la necesidad que vemos que actualmente en el estado para producir un becerro macho, o bueno, ya ni macho, sino una cría, se necesitan entre 2 y 2.5 vacas, por año, cuando realmente es un becerro por año. Entonces, por ahí va por ese lado para poder satisfacer la demanda de los recortadores. Ojalá algún día en el rastro podamos tener una cámara fría. Esperemos, esperemos. Tener un sistema de transporte frío que en las camionetas, ojalá, si se organizan, que podemos ayudarlos en esa parte para poder gestionar recursos para ese tipo de cosas, ya sea en apoyos directos o financiamientos, de alguna manera para que el negocio o la cadena de distribución sea eficiente y seamos reconocidos como una gran cadena de distribución de la carne, Claro, esperemos que así sea y que lo más pronto posible. Seguimos brindando el mejor servicio e invitar a toda la gente que consuma carne que se produce aquí en el estado que es de muy buena calidad. Pues bueno, con esto daríamos por terminar el programa. Realmente fue muy interesante. Vayan corriendo a comprar carne que ustedes sepan que están sacrificados en rastros autorizados mediante verificaciones específicas o sanitarias de sanidad, de inocuidad, de rastreabilidad. Y pues con esto terminaríamos el programa de Suprema Ciudad y Campos. Síganos en las redes de Lodei Morelos en YouTube, en Facebook y en canal 10.9 de Dix Televisión. Su amigo Fernando Aguirre, muchas gracias. Nos vemos a la siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!